¿Y tus impresiones trans en general de la temporada? Las impresiones son ejecutar, yo entro a ejecutar, ejecutar cada picheo, aprovechar la oportunidad al máximo, la idea es ganar, como lo hemos venido haciendo siempre, esa es la idea, y sobre la temporada vamos muy bien, gracias a Dios, estamos muy positivos en seguir triunfando, juego a juego, y seguir ganándose la meta. Bueno, en la mejor preparación, el cuarto salvado. ¿El cuál? ¿El quinto? Quinto de por vida, sí, gracias a Dios, es la oportunidad que me ha dado el dirigente de la oficina, lo está aprovechando al máximo, es dar lo mejor de mí, para poner el equipo en la mejor posición posible para ganar, esa es siempre la meta. Bueno, la presión siempre ha sido la misma, en el octavo y en el noveno, claro, en el noveno un poco más, porque ya está terminado, para culminar los juegos, pero siempre mi mentalidad es sacar mi treado, poner al equipo a ganar, que esa es la meta, en el octavo como sea cerrando. Bueno, yo siempre estoy preparado, agradezco a muchos dirigentes, me están dando la oportunidad ahora, la estoy aprovechando al máximo, está siempre la meta, seguir escalando y seguir haciendo el mejor trabajo posible. Claro, claro, me gustaría seguir ejecutando mi rol ahí, tenemos otro cerador que es Aero, se está preparando y se está poniendo al 100%, así que sea en el octavo como sea en el noveno, yo voy a dar al 100%. Bueno, yo digo que a mí me gusta la presión, cuando son juegos que tengo la fanática de encima y tengo mi equipo encima, eso me llena, me da mucha adrenalina y la adrenalina es algo muy motivador para mí, para hacer un excelente trabajo. Bien, ¿has conversado algo con Jairo Asensio, cerradón de muchos años del Liceo y te ha dicho algo? ¿Le has preguntado algo? No, no hemos tenido ninguna conversación, pero somos familia, somos familia, yo he cogido mucha experiencia a lo largo del tiempo, viéndolo ahí cerrar y a otros cerradores también, gracias a Dios ya tengo la oportunidad de hacerlo, lo estoy haciendo lo mejor posible para que el equipo me tenga pendiente.